La Universidad Autónoma de Occidente La Universidad Autónoma de Occidente Repudio Crimen del ex futbolista Yair Abonía generó rechazo entre sus conocidos y allegados en Jamundí Apareció Joven reportado como desaparecido luego del paso del huracán María en Puerto Rico logró comunicarse con su familia Agredida 600 mujeres han buscado ayuda psicosocial tras ser atacadas por su pareja Para remisos Ejército prepara una gran convocatoria para aquellos hombres que no han definido su situación militar Y en deportes semifinal de Copa Esta noche Deportivo Cali recibe al Medellín buscando avanzar por segunda ocasión a la final de la Copa Águila 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia La Universidad Autónoma de Occidente La Universidad Autónoma de Occidente La Universidad Autónoma de Occidente